Volumen 9. Capítulo 4. Abikino Atsuiko. El dinero es lo que hace mover al mundo. Un extracto del Reverse Cross Record. Hace tres años, en muchas universidades, hay un evento llamado Fiesta de Bienvenida. Específicamente, es una fiesta de bienvenida organizada por los estudiantes antiguos para recibir a los de primer año, que casi siempre es con el propósito de que los círculos de la universidad tengan la oportunidad de conseguir nuevos miembros. Usualmente es llevada a cabo en lugares donde se sirva licor como los bares, sin embargo la relación del alcohol con problemas legales o el consumo de alcohol en menores, termina saliendo en las noticias todos los años. Para los estudiantes que se graduaron de la preparatoria, puede que la fiesta de bienvenida sea el mejor evento para comenzar a probar su nueva vida universitaria, y al mismo tiempo significaría algo parecido a un bautizo. Un cierto día de abril. Ese día, un círculo de una famosa universidad privada llamado Win-Win, organizó la fiesta de bienvenida para los nuevos estudiantes como siempre lo hacía. Sin embargo, había algo, había una cosa fuera de lo común había un punto inusual. Era el local. Cuando hablamos del local para una fiesta de bienvenida, lo normal sería un bar un karaoke, pero la fiesta de bienvenida de Win-Win fue llevada a cabo en el salón de reuniones de un lujoso hotel. Entonces, por el ingreso de todos ustedes, y además por la esperanza de expandir aún más nuestro círculo campay. 1. Cuando el anfitrión declaró en voz alegre, casi 100 hombres y mujeres, levantaron sus copas y dijeron las palabras del brindis al mismo tiempo. El salón de reuniones tenía suficiente espacio como para albergar hasta 100 personas. Un magnífico candelabro que colgaba del techo bañaba el lugar de luz. Además se podía apreciar la vista nocturna a través de una ventana que se extendía a lo largo de un muro. El buffet estaba compuesto de magníficos platillos de las cocinas japonesa y occidental. En la esquina, había una barra de bar y además un camarero se encontraba repartiendo los cócteles. Era una gran fiesta que estaba al mismo nivel de las fiestas que las grandes compañías y los políticos organizaban. Sin embargo, no importaba en qué dirección se mirara, sólo habían estudiantes universitarios en sus 20 años o por ahí. Además, más de la mitad de los que se encontraban, habían sido sólo estudiantes de preparatoria hace un mes. Muchos de los nuevos estudiantes se encontraban desconcertados por el extraordinario ambiente del lujoso lugar, pero ya que los estudiantes antiguos de los círculos sabían cómo llevar las cosas, el ambiente estaba animado. El representante del círculo Inuin era Avikino Atsuiko, quien observaba alegremente a los nuevos estudiantes que comenzaban a adaptarse al lugar. Él no se había unido al grupo de personas, sólo observaba todo el salón mientras recostaba su espalda en la pared. Recibió un cóctel decorado con una oliva de uno de los camareros que iba pasando, y cuando se disponía a llevar la copa a su boca un hombre se le aproximó. ¿Qué tal, jefe? ¿Qué hace aquí todo melancólico? Ya que usted es el representante del círculo, debería tener una comunicación más proactiva. Era el hombre que había dado la bienvenida a los nuevos estudiantes hace unos momentos. Tanto el color de su cabello, como su actitud y su voz eran coloridos y alegres, ciertamente al verlo daba la sensación de que disfrutaba ser universitario. Me gusta beber mi copa tranquilamente. Esa comunicación de la que hablas, te la encargo a ti, Takuro. Ah, no has cambiado nada. Aunque tu situación financiera es buena, luces sombrío, Atsuiko. Ok, ok. Deja en mis manos alegrar el ambiente. El hombre llamado Takuro sacaba pecho lleno de alegría, entonces su mirada se dirigió a la pequeña copa que Atsuiko tenía en su mano. Otra vez bebiendo un trago tan pequeño. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Maternity? Es martini. Es un cóctel hecho con ginebra y vermut. ¿Maternity es el tipo de ropas que las embarazadas llevan puestas, verdad? Ah, cierto, cierto. Oye, Takuro-san. Mientras Atsuiko y Takuro reían, una débil voz se escuchó. Muchas chicas se encontraban detrás de Takuro, a quien le dirigían una mirada llena de culpa. Ops, lo siento. Me había olvidado de ustedes. Atsuiko. Estas son algunas de las estudiantes de nuevo ingreso con las que me estaba llevando bien. Parece que querían hablar con el representante como sea. Takuro introdujo a las chicas una por una. Aunque se veían algo tensas, en el momento que Atsuiko la saludó con una sonrisa, se relajaron inmediatamente, haciendo que comenzaran a hablar todas al mismo tiempo. De disculpe, ¿es verdad que la familia de Atsuiko-san es la que administra este hotel? Su traje es un Armani 2, ¿verdad? Yo tengo conocimiento de ese tema. Escuche que Atsuiko-san ya se encuentra administrando algunas compañías. Al igual que todas, yo también quisiera entrar a este círculo. Atsuiko respondió cada una de esas preguntas que tenían un sentimiento de envidia. El círculo Inuin. Aunque en la universidad, era conocido por ser un círculo enfocado en el estudio de las finanzas, en realidad era un círculo enfocado en la gestión de activos. Se encargaba del manejo y operación de los activos de las empresas y diversas organizaciones. Usualmente, no hay nadie que deje asuntos como estos a unos estudiantes universitarios. Sin embargo, Winwin se había ganado la confianza de diversos grupos mediante la creación de una trayectoria sólida de resultados positivos. Aunque aún no habían pasado tres años desde la inauguración del círculo, el importe total de los activos de los que tenían la gestión a cargo superaban los 10 billones. Esta organización apareció repentinamente y había ido creciendo rápidamente, por lo que atrajo la atención de diversos grupos. No hablando más claramente, no era la organización la que atraía la atención. Era persona que inició el círculo Abikino Atsuiko. Eventualmente, Winwin se convirtió en una organización que consistía del gusto y el conocimiento de Abikino Atsuiko. Por eso se los digo. Definitivamente deberían entrar a nuestro círculo. Al principio yo tampoco entendía mucho de capital o inversiones pero he aprendido muchas cosas gracias a Atsuiko, él es un excelente presidente y representante. Debido a que hoy en día es posible levantar una compañía con tan solo un yen, el presidente ya no tiene nada de que estar orgulloso. Vamos, Atsuiko, no hables así. Cuando Takuro respondió de forma cómica, las personas alrededor se animaron enseguida. En ese momento, Takuro le susurró algo en voz baja al oído de Atsuiko. Ahora iré a ver cómo están los otros estudiantes, Atsuiko, te encargo a estas chicas. Sí lo siento, por dejarte el rol de mediador. No hay problema. Somos mejores amigos, no. Takuro sonrió con el pulgar arriba. Entonces, se alejó del grupo en silencio y se adentró en otro grupo. Este era el fruto de su excelente habilidad para comunicarse. Atsuiko continuó conversando amablemente con las chicas. Luego de unos minutos, un hombre con lentes se aproximó en silencio. Cuando notó su presencia, Atsuiko se disculpó con las estudiantes y se dirigió junto al hombre con lentes a la zona de fumadores fuera del salón de la fiesta. Yosiki. ¿Lo has descubierto? Mientras prendía su cigarrillo, Atsuiko esperaba las palabras del hombre con lentes. Su tono de voz era extremadamente frío, ciertamente era increíble que hasta hace unos momentos su tono de voz era muy gentil. Sí. Fue tal como tú esperabas. Takuro ha estado malversando las cuotas de ingreso. Hoy, he mandado a uno de los nuevos estudiantes a que revise la oficina de Takuro y la evidencia fue encontrada perfectamente. Ha estado diluyendo las cuotas de ingreso. Todo el dinero que ha sustraído lo ha estado usando para pagar las deudas que tenía por la fundación de su compañía. Tal como lo suponía. Oh, cielos, esto es lo que pasa cuando un idiota forma una compañía. Mientras expulsaba humo de la boca, Atsuiko habló en un tono disgustado. A ese amigo al que le mostraba una sonrisa amigable hace unos minutos, ahora parecía despreciarlo desde el fondo de su corazón. ¿Qué debemos hacer? Este ha sido un gran robo. ¿Lo denunciamos? No hay necesidad. Déjalo así por ahora. Uh. ¿Por qué? Es extraño, cubrirlo de esta forma. Atsuiko no le decía nada a Yoshiki, quien estaba mostrando su resentimiento. Solo lo observó con una mirada más fría que el hielo. Solo con eso, el cuerpo de Yoshiki quedó paralizado. Entendido todo se hará como lo desees. Yoshiki se alejó del lugar rápidamente. Cuando Atsuiko terminó de fumar, regresó a la fiesta. Viendo su rostro desde el lado, se le veía una sonrisa amigable y sociable. Abikino Atsuiko adoraba el dinero. No. Esto ya no estaba al nivel de lo que le gustaba o disgustaba. Para Atsuiko, el dinero era lo que movía al mundo, era lo que apoyaba al mundo, era lo que cambiaba al mundo, era lo que organizaba al mundo. Era el mundo mismo. El círculo que fundó llamado Binwin, oficialmente es un círculo enfocado en el estudio de las finanzas, pero en realidad era una organización enfocada en la gestión de activos pero, lo que pensaba de los miembros no era nada en particular. Esta organización para Abikino Atsuiko, solo eran esclavos de una fábrica de producción. Él tenía una sola creencia, el dinero es lo que mueve a las personas. Dinero. El dinero mueve a las personas. Además esto no está limitado solo al dinero. Inclusive las deudas pueden mover a las personas. Había muchas personas en el círculo que estaban en deuda con Atsuiko. Sin embargo, ninguno de ellos le guardaba rencor a Atsuiko. Inclusive había algunos que lo veían como un héroe. Cuando tenían problemas de dinero, Atsuiko simplemente les daba una mano prestándoles dinero. Las personas que estaban adeudadas sentían un profundo agradecimiento hacia el hombre que les había prestado indefinidamente dinero sin ningún interés, por lo que lo veneraban como Dios o Buda. No tenían conocimiento de que la deuda misma había sido planeada por Atsuiko. Por ejemplo, Mukaiara Takuro. Últimamente, él estaba preocupado por los fondos para financiar la compañía que él mismo había iniciado. Sin embargo, quien lo tentó a fundar la compañía, además quien logró que la compañía tuviera un buen inicio, fue Atsuiko. Luego, cuando Takuro vergonzosamente le imploraba con lágrimas, simplemente le dio una pequeña suma de dinero diciéndole unas cuantas palabras amables. Fue así como terminó siendo un esclavo obediente. El asunto de la malversación del dinero del círculo, seguramente le serviría como elemento de negociación más adelante. Así era como tenía a todos los del círculo bajo su control. Atsuiko los controlaba y hacía aún más dinero con sus esclavos. Para Atsuiko, el círculo era sólo un lugar para producir esclavos a los que llamaba conocidos, sólo eso y nada más. Inclusive esta fiesta de bienvenida, era sólo un evento con el fin de invitar a nuevos esclavos, por eso, mientras usaba la máscara de un senpai amigable, recibía a los nuevos estudiantes e intentaba buscar personas adecuadas que le puedan ser de utilidad. ¿Persona rica? Inesperadamente, este evento tuvo un cambio en sus sentimientos. La palabra que él más odiaba, salió a mitad de su conversación placentera. ¿Tú quieres volverte rica? Claro. Yo quiero volverme rica al igual que Atsuiko-san. Una de las chicas que estaba alrededor de Atsuiko, mientras ponía una sonrisa despreocupada, miraba a Atsuiko con unos ojos brillantes llenos de admiración. A mí no me gusta mucho. Me refiero a las personas ricas. ¿Eh, por qué? Cualquiera quisiera ser rico. Aunque disgusto e irritación surgían en su pecho, no lo reflejaba en su rostro y mantenía una actitud tranquila, entonces Atsuiko comenzó a hablar un poco acerca de sus verdaderos sentimientos. Aunque me gusta el dinero, no me gustan las personas ricas. Siendo más preciso, me desagrada la palabra persona rica. No me gusta esa palabra, ya que no expresa adecuadamente lo que es ser rico. Cuando Atsuiko lo dijo, todos los presentes tenían una expresión de gran confusión. Parecía como si quieran decir que no entendían absolutamente nada. HMM, no es algo fácil de explicar lo que es ser una persona rica, no es alguien que tenga dinero, yo creo que es alguien que utiliza el dinero. Los que son llamados ricos en el mundo, no son las personas que tienen mucho dinero, son las personas que saben utilizar su dinero. Espera acaso no tienen el mismo significado, ya que si tienes dinero, lo vas a utilizar, ¿no es cierto? Te equivocas. Cuando una de las chicas hizo una pregunta, Atsuiko la negó completamente. Puedes usar el dinero aunque no lo tengas. Deuda y financiamiento, acciones e inversión hay diversos métodos. El dinero no viene si es que no lo usas. Los tontos son los que ahorran diligentemente. Es debido a eso que este país es un país tan simple de mente. Ya sean tierras o fortunas, si solo los posees, las terminas perdiendo rápidamente por los impuestos. Atsuiko continuó hablando lo que sabía gracias a su gran habilidad para la gestión de activos. Las personas del grupo, escuchaban atentamente sus palabras que cada vez se volvían más apasionadas. El dinero va y viene. Por lo tanto, es importante saber utilizar el dinero, convirtiéndolo en un ciclo fluido. Si uno puede incorporar ese ciclo en su vida, puedes gastar el dinero como gustes. Sé muy bien lo divertido que es el estar orgulloso de la cantidad de ahorros y activos totales que tienes. Sin embargo, lo importante es saber usar el dinero. No importa cuánto tengas, sino cuánto puedas mover. Por eso, la palabra persona rica no es muy precisa en su significado, eso es lo que Atsuiko pensaba. Las personas ordinarias dicen persona rica llenas de envidia y celos, pero su significado no es ser alguien que solo tiene dinero, más bien es ser alguien que sabe utilizar el dinero. Si tienes dinero, entonces puedes usarlo debido a que se sigue cometiendo un malentendido tan tonto como ese, el hombre ordinario sigue siendo ordinario y el mediocre sigue siendo mediocre. Por eso recibo a los nuevos miembros en esta fiesta de bienvenida de la forma más lujosa posible. Si invierto en ustedes utilizando el dinero sin reserva, en el futuro ustedes podrían crecer y regresarme el favor. Se podía sentir que el ambiente se había vuelto pesado, pero ya que Atsuiko había terminado su historia de buena forma. Entonces, una sonrisa surgió en el rostro de las estudiantes y además el ambiente animado había regresado. Nadie se había dado cuenta de las verdaderas intenciones de Atsuiko. Ellas, quienes estaban frenéticas debido al ambiente lujo que no era algo usual en sus vidas, no pensaban ni un poco en que ellas podrían convertirse en sus siguientes esclavas. Usando el dinero, puedes usar a una persona. Usando a una persona, es como utilizas el dinero. La vida de Abikino Atsuiko, avanzaba sin ninguna dificultad. K, K. Hasta este momento. Esa risa seca, resonó repentinamente. Menospreciaba completamente a todos, ridiculizándolos extraordinariamente. No fue mi error. Ya que la locación es muy alegre, pensé que podría contenerme. Pero no puedo. No puedo evitarlo. K, K. K. El hombre, quien no trataba de ocultar su espléndida risa tenía un aspecto diferente. Tenía el cabello plateado y llevaba un abrigo negro. Llevaba unos lentes oscuros de sol. Su ojo derecho era rojo y el izquierdo era negro. En la fiesta en el hotel, todos los estudiantes universitarios estaban vestidos apropiadamente, por lo que él era claramente era notorio. Tenía un plato en una mano. Y en la otra unas pinzas. Estaba cogiendo los pasteles que estaban en el buffet apilados en forma de montaña. ¿Quién es ese sujeto? Un compañero del círculo de Atsuiko hizo esa pregunta. Él sin lugar a dudas, es el estudiante de nuevo ingreso llamado Kiryu. Parece que quiso venir aunque no fue invitado ya que no está hablando con nadie y solo se ha puesto a comer. Probablemente, solo vino por la comida gratis. Alguien que solo viene a una fiesta de bienvenida por la comida no es algo inusual. Las fiestas de este tipo a menudo son lo que los estudiantes antiguos necesitan, pero entre los estudiantes nuevos, había algunos que se pasaban por la fiesta de bienvenida solo para ahorrarse los gastos de alimentación del mes de abril. Kiryu-kun. Sonriendo calmadamente, Atsuiko se aproximó al hombre de extraña apariencia. Ka, ka. Kiryu-kun, eh bueno, está bien. Ya que estamos en este lugar, lo dejaré pasar. Te estás riendo muy alegremente. ¿Qué es lo que encuentras tan divertido? A diferencia de Kiryu, quien no cambiaba su actitud irreverente aunque esté frente a un estudiante superior, Atsuiko era un caballero respetuoso hasta el final. No es nada importante. Es solo que. Encuentro muy gracioso ver algo tan indigno. Atsuiko pensó que sospechaba algo. El hombre en frente de sus ojos parecía que se había dado cuenta de que esta reunión solo era para conseguir personas bajo su control, que esta fiesta solo era una farsa para ocultar sus verdaderas intenciones. Los pobres nuevos estudiantes que no sabían nada, vinieron tentados por la carnada llamada fiesta de bienvenida en un lujoso hotel y fueron manipulados por las buenas palabras que un miembro del círculo dijo. Ciertamente, era algo indigno y gracioso. Sin embargo hubo una persona que pudo notar el verdadero propósito de esta fiesta. Una persona con tal intuición y pensamiento rápido, podría ser de mucha utilidad. Entonces, ¿cómo podría ser a este hombre su esclavo? Atsuiko ya estaba planeando incomodarle uso en su mente, pero lo ocultaba con una sonrisa debido a que cualquier error de su parte sería notado inmediatamente. K, K. De lo que Kiryu Ajime se burlaba, era que él no era un nuevo estudiante que se dejara llevar por otros sin saber nada, ni tampoco era uno de los miembros del círculo que siempre rodeaban y seguían a Atsuiko. Alguien tan vanidoso como tú que cree erróneamente que es alguien capaz ciertamente es indigno y gracioso de ver. Él se burlaba, insultaba, despreciaba, menospreciaba a Vikino Atsuiko. Yo. Sí. Tú. ¿Quién más podría ser aparte de ti? El rostro de Atsuiko que se había mantenido sonriendo, se volvió ligeramente severo. No entiendo lo que quieres decir. ¿Te importaría decírmelo, de qué forma yo soy indigno de ver? ¿En qué forma soy gracioso? Aunque elevó su tono de voz e hizo una pregunta seriamente, Kiryu no detuvo su sonrisa de burla. El orgullo de Atsuiko había sido herido, creando un sentimiento de ira y malestar indescriptibles en su pecho. Dinero. Kiryu dijo eso. Tú dijiste varias cosas, acerca de cómo utilizar el dinero. Aunque creo que solo es tu opinión presumida para mí, es extremadamente ridículo. Tú no entiendes nada acerca del dinero. ¿Que yo no sé nada acerca del dinero? Aunque estás convencido de que sabes manejar el dinero la verdad es que es lo opuesto. Desde mi punto de vista, no me parece que sepas utilizar el dinero. Un esclavo del dinero esa es tu verdadera naturaleza. Mientras le decía eso con unos ojos que podían ver a través de los otros, el abrigo de Kiryu ondeaba mientras se daba la vuelta, y dándole la espalda, comenzó a caminar. Un esclavo del dinero y sus esclavos. Veo que aquí solo hay esclavos. Sin importarle que el ambiente se sienta paralizado, se dirigió hacia la salida con su maleta y una bolsa de papel que estaban en su asiento. ¿Es triste acaso todas las personas son esclavos de algo? Es cierto yo soy un esclavo del destino. Murmurando eso sin que nadie lo escuche, Kiryu dejó el salón de la fiesta galantemente. Sin embargo, por la salida se encontró a un mesero quien le dijo disculpe, está prohibido llevarse la comida en tupper, por lo que, con una expresión de amargura tuvo que entregar la gran cantidad de tupperes que estaban en su bolsa de papel. Esa escena tan cómica, no se vio reflejada en los ojos de Atsuiko. Su ir ardía como la lava, la cual nublaba completamente su visión. El martini y la oliva estaban esparcidos por el piso, ya que su cóctel se había derramado debido a que su mano estaba temblando de ira. Tres años después, desde una ventana donde se podía apreciar la vista nocturna cuando sea de noche, ahora los rayos del sol estaban entrando. Hoy, Atsuiko estaba en el mismo salón donde se había realizado la fiesta de bienvenida en sus días en la universidad. No había nadie alrededor, él se encontraba completamente solo en el gran salón. Este hotel se lo compró a su padre, por lo que ahora es propiedad de Abikino Atsuiko, era un lugar privado que él usaba como leplazca. Luego de que se graduó de la universidad, Atsuiko expandió sus actividades. Lanzando muchas compañías, incursionando en muchos negocios, pudo obtener una vasta fortuna. Utilizó efectivamente las conexiones que formó dentro del círculo Inuin. Bancos, burócratas, grandes compañías de comida, grandes compañías farmacéuticas, doctores todos aquellos que entraron a diferentes ramas en la universidad, debido a que confundieron a Atsuiko como un benefactor, pudo usarlos libremente cuando quisiera. Había muchas personas que aún estaban en deuda con él, por lo que había conseguido información confidencial de esas personas. Ya que es un hombre joven de negocios, ha aparecido muchas veces en revistas y en televisión, él ciertamente caminaba por el camino del éxito. Su vida era completamente la de un ganador que atraía la envidia de todos. Sin embargo, Atsuiko no estaba satisfecho. Tenía una sensación de vacío en el pecho que había estado llevando por estos tres años. Aunque ganara mucho dinero, aunque ganara el éxito, el vacío simplemente no se llenaba. O más bien mientras más dinero ganaba, el vacío se extendía aún más. Así que soy un esclavo del dinero, eh. Atsuiko recordó las palabras que le dijeron en este lugar hace tres años. Todavía no entendía que quiso decirle ese sujeto con esas palabras. Pero, al menos sabía que eran con mala intención. Kiryu Ajime lo había repudiado. La forma de vida de Avikino Atsuiko, su sentido de valores, toda su existencia, su mundo, todo había sido repudiado completamente. Lo repudió, se burló, lo ridiculizó. Atsuiko, quien estaba en la esquina del bar, permanecía en silencio, sus ojos estaban llenos de una furia ardiente. Hasta que tenga mi venganza, no estaré satisfecho. Atsuiko dijo eso. Si no hago que Kiryu Ajime se rinda ante mí no seré capaz de seguir avanzando. Por ese motivo fue que entró a la guerra feérica. No tiene ningún deseo que quiera pedirles a las hadas, ya que puede cumplir cualquier cosa que quiera gracias a su vasta fortuna. Solamente, entró para concluir todo con Kiryu Ajime. El haber comprado este hotel a su padre, fue porque este lugar representa su desgracia su encuentro con Kiryu. La humillación de ese día, todavía está enterrada en lo más profundo del pecho de Atsuiko. Para él, quien siempre vivió menospreciando a otros, el hecho de ser menospreciado por alguien, fue la situación más anormal que haya experimentado y que sacudió todo su ser. Entonces, en ese momento, la puerta del salón fue abierta. Hola, qué bueno que viniste. Atsuiko eliminó instantáneamente de su rostro esos sentimientos de ira, poniendo una dulce sonrisa, como si estuviese cambiando de máscara. Aunque sabía que la información de contacto que me proporcionaste era errónea, la información de contacto que yo te di era genuina. Si algo pasara, pensé que querrías contactarme. La persona con la que estaba reunido no decía nada. Tenía una expresión sombría como si estuviese enfermo, parecía un muerto debido a su piel pálida y sus ojeras. ¿Qué sucede? ¿Te ves muy mal? ¿Te encuentras bien a Kutagawa Yanagi-kun? Quien había ido a ver a Atsuiko completamente solo, era el chico que había recibido la orden de eliminar a Kirju Wahimi.